Saludos amigos, para mí es un gusto aprovechar para invitarlos el próximo sábado 15 de octubre a una muy bonita actividad que va a realizar Outdoor Books Costa Rica donde se va a tener un stand con una enorme cantidad de libros sobre la biodiversidad costarricense a excelentes precios, incluyendo los últimos libros recién publicados como el de Mamíferos de Costa Rica y Serpientes de Costa Rica, del cual soy autor y sería muy bonito que pudieran llegar y aprovechar los excelentes precios que va a haber en esta feria es este sábado, como les digo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en Icetur, en La Uruca ojalá puedan darse una vuelta y aprovechar de esta excelente oportunidad Muy buenas tardes